Música Bueno, acá estamos Sí, tiene que subir Recibiendo té Justo hoy Te viniste con el band Que tenemos la escena de sexo Claro Música Hoy es un momento en donde ella Se hace la herida Digamos, hace de cuenta Que le está saliendo sangre De la herida que tuvo Y él, gentilmente Calientemente La invita a que la lleva En su auto a la casa Renata se lo quiere agarrar a Lorenzo Entonces me la tuta Y ahí se genera una situación De mucha atracción De mucha, digamos Calentura Y empiezan a arrebatarse Arriba, adentro Pero llega Lautaro Y nos corta el plan Me corta el plan Música 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 Parece fácil Pero duro es El personaje Que le sigue grabando Música 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 Y cuando están a punto de tener sexo De pronto Renata ve En el fondo Está estacionando el auto Lautaro Y entonces se esconden Y a partir de ahí Bueno, se corta toda La situación esta Camchi Tengo que huir una vez más Por los pasillos Y pasa una cosa De mucha culpa De mucha Desprotección Por parte de ella Que para esta cámara Sería un partido Lo mismo Nada más Nada más Música 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 Este juego Del que hablamos Es muy útil Como para poder abrirnos más Para poder entrar mejor en contacto Y poder estar mucho más suelto Para hacer las escenas Entonces ponemos mucho humor Nos reímos mucho antes Nos sacamos De todas las inhibiciones Que podemos Para que las escenas Después salgan Lo más verdadera posible Y nosotros No nos sintamos Incómodos Vamos a la cena Música La magia de la televisión Asomate de vuelta Y no está Música 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 Música